En los últimos años ha cobrado notoriedad en el país los casos de femicidios. El especialista en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, explica que es lamentable que la sociedad no esté incidiendo en acción preventiva. Muchas veces estamos dejando, creyendo que es el Estado el que tiene que hacer ese rol de formación de valores. No es cierto. El Estado, la escuela, la educación es de carácter complementario. Quien tiene la función principal de enseñar que la mujer es el centro de la vida, que es un ser especial al cual debemos de estimar, respetar, querer, es en la familia. Es en la familia. Allí es donde se cultivan los valores que permiten al individuo crecer con ese respeto hacia la mujer. Destaca que nuestra nación cuenta con legislación actualizada y personal capacitado para atender estos delitos, pero el problema persiste. Los tribunales especializados que al respecto se han creado son bien duros en este tema, en la tramitación de estos juicios. Durísimos son. Es decir, legislación hay. Tribunales especializados para esto, tanto de fiscalía como en los juzgados propiamente dichos del Poder Judicial existen. Es decir, la inmensa mayoría de los casos que llegan a los tribunales terminan en condena. La gran mayoría, un porcentaje altísimo, terminan en condena. Es decir, lo que, como yo le decía, aquí lo importante es cambiar la mente de los ciudadanos. Eso es, cambiar la mente, cambiarle los valores que se han venido promulgando durante todos estos años. Un tema preventivo, entonces. Hay que desarrollar permanentemente una tarea de carácter preventivo. Y como le decía, eso es, no es un asunto de la educación formal, sino que es un asunto de valores de familia que hay que fomentar, que hay que seguir insistiendo en eso. Todo cambio, acuérdese de aquella máxima de que los principales valores de un niño y una niña empiezan desde que nace hasta los siete años. Y ahí es donde hay que engendrar y siempre, permanentemente, esos valores de respeto hacia la mujer. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.